Queda uno solo, ¿no? Uno, 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 venga, va, 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 que lo tenemos Y se gira a botellazo ¡Oh, qué tensión! Decía en las curiosidades del primer juego Buah, es que The Last of Us te genera la tensión siete años después, tal No me toques las narices, lo que me va a generar de tensión Y lo que me está generando de tensión este juego no tiene nada que ver con el primero O sea, qué agarrotamiento de estar pensando... Tengo el corazón acelerado, os lo digo en serio Mi corazón palpita como una patata frita De estar pensando, el puto perro me sigue La inteligencia artificial es muy buena Está en nivel de dificultad superviviente, que eso también le añade lo suyo Pero es que eso es lo que buscaba Tener esa sensación de mierda Esta es la demo de los suburbios Parte de la demo de los suburbios La de veces que lo he visto Que he visto esa salida de la cloaca Ese coche de policía ¿Hay algo? No, la botella La de veces que lo he visto Ese escenario Saliendo por aquí Haciendo la reconstrucción mental de cómo sería esto Y ya está Ya lo tenemos aquí ¡Qué bonito! ¡Ah, esta es por la bomba! ¡Uh! ¡No, no, no, no me gusta esto! ¿Cómo ha quedado? ¿Y el cadáver del perrete? Mira ¡Ay, pobrecito! Que lo he dejado sin pata Pero no te da vergüenza Es lo que hay, amiguete Si me quieres morder, yo te voy a joder Y sin haberlo pensado Me ha salido un parreada A ver, tantos meses esperando ¿Qué hay detrás de esta maldita puerta? En teoría esto lo puedes hacer en sigilo Si no te... Si has evitado matar a todo el mundo Por eso Eli pone el seguro Y pone eso Porque si no los has matado Pues te pueden perseguir Esto es lo que había detrás de esta puerta Tantos meses esperando Para solo encontrarme nada Yo me esperaba aquí Un armamento de 25.000 balas Yo creo que no ¡Ey! La mesa de trabajo de la demo de los suburbios La puta mesa de trabajo de la puta demo de los suburbios Mira, ahí hay una tienda de licores Puede haber algo Gold Star Ricor Vamos a coger un zumpero Que no aguanta la vida Bueno, a ver si es verdad Y aquí hay alcohol Siempre es bueno beber Pero en estos casos beber un poco más Si me dan una bala Antes de bajar a un sótano Sospecho Un cartucho de escopeta Uy, aquí A mí no me engañáis Esto es un regalo Esto es algo muy suculento Que te dice ¡Mmm! Voy a bajar a cogerlo Y aquí es cuando pasa algo Vamos Como si no os conociera Amiguitos Nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Como si no os conociera Es en plan Baja, baja Que hay una cosa para ti Y cuando bajas ¡Zasca! ¡Zasca! Mucho ruido Ahora la pregunta es Como está tan lejos ¿Puedo romper el cristal Sin que se entere? No se ha enterado Está demasiado lejos Lo he alejado Bien Mira, sin querer He hecho una buena estrategia Alejarlo Y romper el cristal Sí ¿Seguro? Un secador Un peine Fantástico Hombre Pues Es posible No es posible No se ha ido muy lejos Mira, mira Como amartillado Ahora me estaba fijando Lo de la amartillada Mira, mira Como amartillado No pienso Al gastar mis Escasos recursos En ti Pero que sepas Que das mucho asco Tomate Eres un tomate Un tomate con patas Aquí en teoría Si mueves el container Podrás abrir esa puerta Quiero abrir esa puerta Madre mía He gastado cinco balas De revólver Seis hijos de puta Uno, dos, tres, cuatro Cinco, no Cinco no Cuatro Que se viene El tambalante Que se viene Míralo, míralo Míralo Donde está Míralo donde está Pues ya me puedo dar prisa Ha merecido la penísima Pero la puta penísima Pena válido La cartuchera para llevar Dos pistolas a la vez Funda para arma corta Bien Estos Son los esfuerzos Que merecen la pena Por eso Detrás de un sitio Donde habían cinco infectados Tenía que haber algo Que compensara el esfuerzo Pues lanzaría yo mi botella Y lo distraería Pero no me quiero quedar sin botella Otra cosa que puedo hacer Es sacarlo fuera Como vengas para aquí Me viene Voy a hacer una cosa Me lo voy a llevar fuera Eh, aquí Amigo Amigo Aquí Oh, Dalila 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 Oh, Dalila Sígueme A mí Coño, Eli Sal Aquí, amigo Hola Hola, amigo Ven aquí, amigo Venga, me voy Hasta luego Me voy Ala, ahí te quedas con tu ácido Hijo de puta Venga, por aquí Corre, Eli Espero que no sepa salir Que no sepa abrir puertas Bueno, no me voy a quedar A comprobar si sabe o no Sabe abrir puertas También os lo digo Eh, una flecha Se viene Se viene el arco Se viene el arco Arco is coming Wow El artwork Espero que seas tú, Tommy El puto artwork Hecho gameplay Hay tres Vamos primero a por el de la casa Vale Uno rápido Quiero separar a estos dos No, no No me la jodas No me la jodas Mierda No Quería Quería escabullirme Pero no hay manera Tú eres muy malo No aprendo aún lo del L1 Joder Muy malo Pero los quería separar Para Ventilarme Sin gastar Esquiva 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 Venga Cuando levanten el brazo Esquiva Puede ser de uno o de dos Esquiva Este de uno solo Esquiva 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 Este de dos Tiene dos ataques seguidos Uno o dos Hay dos opciones Vale, me ha servido de entrenamiento Los envenené Uno a uno Wow No tanto como para matarlos Solo para dormirlos Y los llevé a un garaje lleno de esporas Uli se despertó Forcejeamos Lo encerré Pero me mordió Esos traidores Verán a sus amigos Convertirse Y sufrirán Son los del taller Los que Donde estaba la caja fuerte Esos traidores Verán a sus amigos Convertirse Y sufrirán Ojalá piensen en mi Cuando pierdan la cabeza Yo ya empiezo a perderla No me falta mucho Espero que hayas encontrado la paz Lejos de esta mierda de ciudad Espero que nunca vuelvas Y veas todo esto Si lo haces Lo siento Lo siento Boris Que cabrón Por eso habían cinco Metidos ahí Porque eran Eran los que encerró Boris Lo veis Esto es una historia Es como lo de Ish En The Last of Us El primer videojuego Pero elevado a la máxima potencia Porque está la historia De la ciudad Del capitán O del coronel Torres Con los lobos Está la historia De Hillcrest Son historias Dentro de historia Son historias Dentro de la historia De The Last of Us Part 2 Y esto le da Le da este momento De emoción De decir Ala Era esto Tal Hostia Estos eran los que Estaban ahí encerrados Por eso hay que amar Cualquier puto pixel De este puñetero videojuego Porque te puede Te da Te da sensaciones Te da momentos De disfrute De sentirte Recompensado Por toda esta exploración Aquí es cuando viene El tutorial del esquive Este 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 tres Tiene tres Uno Dos Tres Tiene tres Este Mierda Me ha pillado Este tiene tres Antes hemos visto Que había de uno Y de dos Este tiene tres Ataques seguidos Uno Dos Tres Pam Cuatro Uno Dos Tres Cuatro No, no Infinito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Seis No, no se acaba Tienes que Tienes que reventarlo Con un escopetazo Uno Dos Tres Cuatro Ah, toma por culo No, no quedaba otra Porque si me dices Que se esquivaba Lo esquivabas Tres o cuatro veces Y entonces se queda en un punto neutro Pero no, él seguía golpeando Que no se mueva Que no se mueva Que no se mueva Que no se mueva Le come la cara entera Venga, voy a hacerlo Voy a hacerlo en serio Voy a hacerlo en serio Joder, me quiero agachar Estoy detrás del coche Dejadme agachar Me cago en la leche Tomad por el culo El perro y el dueño No por dios Puto perro Puto perro Putos perros Ay Es que en The Last of Us 2 va a dar penita Matar a los perros, todos muertos Todos muertos Es insoportable, lo de los perros es insoportable Es insoportable No te dejan en paz Es imposible jugar como jugabas A The Last of Us en el primer videojuego Es imposible Hay que cambiar el chip También todo se ha dicho Tengo todas las ayudas desactivadas Y todo lo que queráis Es que no se ir en sigilo por aquí Es que los perros me matan El sigilo, los perros matan el sigilo No era Joel Era Tommy Era Jesse Era Jesse Era Jesse Era Jesse Sí, son muchos Joder Joder, qué guapo Joder Joder Qué puta burrada Qué puta burrada Si os va a la puta olla Nautidoc Qué puta burrada O Y Qué puta burrada O Era